Hoy, en Shark Tank, México. Yo no me imagino un lugar que se atreva a poner eso. Lo de los huevos. Lo de decoración. Decoración, sí. Con huevos. Con muchos huevos. Acabo de salir. Sí, yo también. Entonces, ¿el dinero es para ustedes o para el negocio? El mercado para caballeros todavía no está tan bien desarrollado y es por eso que nosotros buscamos retomar la caballerosidad. Y queremos que más personas también se interesen y que puedan compartir estos valores con nosotros. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Ramón Romo. Vengo representando a Don Porfirio y soy de la Ciudad de México. Don Porfirio es una empresa que está dedicada a la creación de productos para el cuidado del hombre. Son ceras para bigote, tónico para que puedas tener la barba bien sedosa, humectada, que la piel no se te lastime, peines, pomadas para el cabello, aceite para rasurar, bálsamo para que te salga la barba. Y bueno, nosotros actualmente estamos pidiendo tener el 10% de la empresa a cambio de 2.100.000. ¿Crees que esto se pueda escalar siendo tan artesanal, tan de nicho, tan específico? Lo que yo veo en esa parte artesanal, buscamos no solamente esa parte del negocio, sino fomentar también el empleo hacia personas que quieran dedicarse a este punto. Y afortunadamente la producción no lleva un trabajo excepcional. Una persona en una jornada de trabajo de un día de seis horas puede llegar a producir hasta 400 unidades de un solo producto. Ahorita lo que estamos vendiendo y lo que te mencionó, Arturo, de las ventas de 350, es solamente tener una producción dos veces a la semana con tres personas. ¿Tienes proyectado algún producto diferente a la línea de bigote, barba, etcétera? Podemos sacar más esencias. Las pomadas vienen como en diferentes consistencias por el gusto, si te gusta, con mucha fijación. ¿Tienes algún ingrediente activo en toda la línea que la hace única? No es un solo componente, este, Rodrigo. Lo que nosotros usamos en los productos, básicamente, como inicia, es cera de abeja, la que conoces, la normal, que es amarillita con negro, y la otra es cera de abeja maya. Ese es uno de los diferenciadores. ¿Cuánto tienes de inventarios? En inventarios, ahorita tenemos aproximadamente, en materia terminada, 622 mil pesos. Y en productos o insumos para producir, debemos tener otros 200 mil pesos. Queda el analyzer, tranquilo, pensando, y a ver qué nos dice don Carlos. Bueno, pues, definitivamente, sí creo que es un negocio difícil de que crezca rápidamente. Sin embargo, me gusta mucho tu imagen, me gusta mucho el detalle con lo que has hecho tu producto para que sea especial. Me gusta mucho que sea mexicano. Si tienes éxito, vas a dar mucho trabajo a muchos mexicanos. Y por eso sí te quiero hacer una oferta. Bien. Lo que pasa es que como sí está valuada muy alta, a mí me gustaría ofrecerte, por los 2 millones 100, que me dieras el 25% para ver cómo crecemos juntos. Bien. ¿Qué decides, Ramón? Pues sí, le entramos. Vamos, Pared. Gracias. ¿Y si a ese? Muchísimas gracias. Ahí te... No tengo ni barba ni bigote, pero... Pues yo tampoco. Pero creo que el concepto de un mexicano tan especializado... Está padrísimo. Gracias. En Monterrey o en México no existía este tipo de negocios y era un mercado que podíamos explotar. No todo lo prohibido es malo y eso lo demostramos en nuestro negocio secreto. Nosotros somos The Secret Donuts Society, una empresa que hace las mejores donas y además con un proceso de venta único en México. Gracias. ¿No tiene una dietética para Rodrigo? Gracias. Son buenísimas y vale la pena. Acabamos de cerrar nuestro primer año con ventas de 2 millones de pesos, con una evita del 30%. Ya tenemos dos sucursales en Monterrey y el proyecto es que nuestra empresa actualmente el valor presente neto es de 15 millones de pesos. Proyectamos vender 5.2 millones en este segundo año con la apertura de dos tiendas más. Necesitamos los contactos de ustedes y el expertise para poder catapultar este negocio. Estamos dispuestos a ceder el 70% a cambio de 10 millones de pesos. Me encantaron tus donas, me encantó el concepto. Gracias. Estoy casi dentro si me puedes resolver dos problemas. Uno, yo no me puedo asociar con alguien que no le veo la cara. Y dos, me asusta mucho que estén vendiendo el 70%. Si tuvieran tanta confianza en este negocio, yo no vendería la mayoría si le tuviera mucha confianza a un negocio. Quiero saber por qué. La verdad es que estamos súper enamorados de nuestro proyecto y de nuestra empresa, que queremos verla, queremos verla crecer. No queremos provocar que nosotros seamos el impedimento para que crezca. y sabemos que cada uno de los que están aquí tienen los contactos para poder llevarnos a ese punto. La verdad es que es ver allá arriba nuestra empresa. ¿Cómo sé que te voy a mantener súper entusiasmado, súper comprometido? Los voy a mantener súper... Quiero escucharlos a ustedes. Es mucha lana, pero estoy bien caliente. Mira. Convénzanme porque ando bien caliente y mira que esto antes de una negociación nunca lo digo en mi vida. Al revés, yo te diría es una porquería para al final negociar. Me traes bien caliente. Mira, el 30% que queda... A ver, nada más una pregunta. Los 10 millones evidentemente son para inyectarlos al negocio para hacerlo crecer. No, es para vender el dinero. Si ustedes tienen manera de conseguir el dinero seguramente, o sea, más económico a un 12, la empresa vale 22 millones. Y me acabo de salir. Sí, yo también. Entonces, ¿el dinero es para ustedes o para el negocio? Sería para nosotros. Nosotros permaneceríamos en la empresa apoyando el crecimiento en la proyección que traemos. quieren un cash out. Un cash out del 70%. Eso es muy preocupante porque no creen en su negocio. Al día que alguien vende el 70% de su negocio y lo das, su corazón está en otro lugar. Creo que ustedes tuvieron un gran éxito en este año, pero eso no quiere decir nada de lo que va a seguir pasando. Así que no pueden llegar a dar un pitch y exigirle y ponerle condiciones al que va a poner 10 millones de pesos. Si lo que persigues es resultados o persigues dinero y ustedes solo persiguen dinero y el planteamiento es así, yo estoy fuera. Y ustedes traen un gran producto con una actitud espantosa. Qué lástima, estamos los cinco fuera. Gracias. La semilla de los empresarios es el emprendedor y me gustaría ser un empresario que no solamente vea por sí, sino que vea por la sociedad, que vea por el medio ambiente y que busque que eso sea sostenible. Son las ganas, es el esfuerzo y la persistencia y sobre todo la familia lo que nos hacen que alcancemos nuestros sueños y eso es 18 Hermanos. Hola, tiburones. Mi nombre es Álvaro, Octavio. Nosotros venimos de Chihuahua, de la empresa 18 Hermanos y venimos a presentarles un proyecto de energía. Estamos hablando de bioetanol para combustible. ¿Ustedes se dedican a poner huevos? Producimos huevos. Lo de los huevos es puro decoración. Decoración, sí. Es con lo que mantienen su invento vivo. Es con lo que mantenemos, así es. Con huevos. Con muchos huevos. Así es. Entonces, ¿esto es un sustituto de la gasolina? 100%. Etanol, pero a ver, ¿cuál es la diferencia del etanol, de la caña de azúcar contra el de ustedes? En cuestión de relación bioenergética, tenemos una relación de dos a uno. No le hables de ustedes, hay que hablarle más íntimo para que se anime. Y producimos dos litros de etanol por uno que se consume. ¿Cuál es la materia prima? ¿Tiene patente? ¿Cuál es la invención? No hay invención, esto se ha utilizado por muchos años, nomás que somos los primeros en México de poderla lograr cultivar. Y ahí está el secreto. ¿Cuál es tu materia prima, Maíz? ¿Cuál es tu materia prima? No, es secreto. Secreto, así es. Está cañón, con secretitos andemos ahorita para que te inventaran. ¿Cuánto quieres? Por eso son los huevos, para que... Sí, para que le entres así. Es un negocio, como saben, es de energética, se necesita... ¿Cuánto quieres? Son 600 millones y para eso estamos pidiendo 50 millones por un 8%. ¿50 millones? Están pidiendo 50 millones de pesos por 8%. ¿Cuánto dinero han invertido en este proyecto? Más de 3 millones, 4 millones. O sea, ustedes han metido 3 y lo están valorando en 600 millones. Sí, 200 veces más. Y no tienen patente. Ni venta. Sí se requieren huevos para pedir eso. Lo que tú descubriste es una cuestión más agro que tecnológica, porque no tienes patente. Este es un negocio completamente diferente. Creo que requieres un socio que sea experto en eso. Por esas razones yo estoy fuera. Con permiso, gracias por su tiempo. Gracias. 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 Gracias.